Marcos Rivadero, qué lindo que Olave reciente te meta ese abrazo y te diga, me alegro mucho por vos. Sí, la verdad que es algo muy satisfactorio para mí, que un referente como Juanca, también como Esteban, que lo hizo desde afuera, Guille, desde adentro, me hayan felicitado y me hayan apoyado en esto. ¿Y de Schillingi qué decís? Él sabe llevar a los chicos, él maneja un proceso con el club, y sabe cuándo meter en cancha a uno de nosotros, sabe el momento, entonces, él le pareció que esta era mi oportunidad y bueno, confió en mí y me la dio. Marcos, ¿y cómo es el fútbol? Estuviste a punto de irte a otro equipo, después te quedaste, bueno, y hoy terminás siendo una de las figuras del equipo. Sí, así fue, tuve la oportunidad de irme, pero no se dio, me tuve que quedar acá, pelear en un puesto a Paracampan en primera en reserva y bueno, gracias a Dios se me dio y hoy puedo disfrutar de esto. Esta semana con todo, ¿no? De nuevo para ser titular en Bahía. Sí, sí, yo sé que hoy en día me tocó estar por una ausencia de TT, pero bueno, trabajaré para el próximo partido. Muy amable, gracias. Gracias a vos.